Bienvenidos a la OVA de Colegio Isabel Valbuenas y Fuentes, recuperando la memoria histórica de Vélez. Vélez es la capital folclórica de Colombia, reconocida por sus bocadillos, su iglesia atravesada, sus gentes emprendedoras y pujantes, reconocida también como cuna del folclore y de la cultura. El Colegio Isabel Valbuenas y Fuentes, uno de los tres colegios grandes de Vélez, tiene la intención de recuperar la memoria histórica de su municipio, ya que cuenta con unos jóvenes y unos niños de familias netamente veleñas o con ancestros veleños y con raíces muy campesinas que están comprendidos entre las edades de 4 a 17 años, dentro de los cursos de 0 a 11. Estos niños son necesarios que conozcan la historia de su municipio, sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones, para que se apropien de lo nuestro, así como también fortalezcan su identidad cultural y no permitan que otras culturas penetren en ellos debido al mal manejo de los celulares y de las otras técnicas informáticas. Incorporar las OAS en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una oportunidad que tenemos para rescatar la memoria histórica del municipio, además de que de esa manera podemos incorporar el fortalecimiento del diálogo y la conformación de las familias para consolidar la paz que tanto queremos y ver a Vélez como un municipio de desarrollo tanto cultural, social como económico. Mediante las OAS podemos utilizar los medios tecnológicos para dar a conocer nuestra cultura a otros mundos y así conocer también otras culturas para que el niño aprenda a valorar lo que tiene, a enamorarse de su terruño, de fortalecer su familia y pensar que de esta manera podemos construir una patria mejor, más equilibrada y más digna de ser mostrada en todos los horizontes. Mediante las OAS podemos hacer que nuestros estudiantes vean a Vélez como un centro de rescate de cultura para que ellos se sientan orgullosos de su terruño, de sus ancestros y que sean promotores también para nuevas generaciones de sus costumbres y sus tradiciones.